La fiesta no para en la Expo San Carlos, prepárese porque de a caballo le trae el tope nacional Expo San Carlos 2023, uno de los eventos equinos más importantes del año este sábado 29 de abril a las 2.30 de la tarde por TVN Canal 14 disfrute con nosotros de música, humor, grandes personalidades y los mejores caballos del país en exclusiva por TVN Canal 14, el canal oficial de la Expo San Carlos 2023